El terreno que los juntes decimos, y ahí están problemas grandes porque la verdad que estos tipos que se tomaron el terreno empezaron a construir en sólido, ¿ya? Y tienen camionetas, tienen vehículos, y entonces realmente increíble, no hay gente que tenga problemas económicos, gente vulnerable. Tienen una pyme. Claro, entonces la verdad que ahora, bueno, ahí está la alcaldía, está interviniendo para que... ¿Cuál es el rol de la autoridad ante este problema, Inelia? ¿Cómo nota usted que actúa la autoridad? ¿Tiene los brazos amarrados? ¿Puede hacer poco? Es un poco lento, es lento la cosa, porque la verdad que como que esto se sabe en las leyes mejor que... Claro. Claro, entonces ahora, del momento que construyeron sólidos, porque ellos pretenden quedarse para siempre. Entonces no miran en gastos, nada, porque eso a la larga se va a tener que echar todos bajos. Señora Anelida, ¿y la conversación con los concejales o los CORE? ¿Cómo anda? No, con los concejales, bueno, nosotros tenemos muy buena relación con los concejales. ¿Y los CORE? ¿Y los CORE? ¿Del Consejo Regional? ¿Cómo andan ellos cuando ustedes tienen que presentar un proyecto? Ah, bien, bien, la verdad que nosotros hemos tenido buena acogida con los concejales en Viña del Mar, y cuando necesitamos un proyecto y alguna necesidad, lo solicitamos a los concejales, y hemos tenido buenos resultados. Muy buena acogida, la verdad que... Oiga, Inelia, Inelia Geiza, que nos acompaña acá, Presidenta de la Junta de Vecinos de Villa de Monte Carlo, justo con el problema del territorio, de condiciones de vida de la gente que vive en campamentos, ¿genera un problema social también ser vecino de gente de campamento? Por supuesto. ¿Hay más delincuencia? ¿Hay más problemas de ese tipo? Sí, la verdad es que no hay gente ordenada de partir. Sí, hay sectores hacia arriba, digamos, de Santa Julia, hay varias tomas, y por lo general no hay gente ordenada. Tiene problemas de... Oiga, qué bueno que usted habla de la labor de los concejales, porque la gente tiene muchas veces la impresión de que el concejal hace poco y nada, que no se compromete con los vecinos, pero me da la impresión que en el caso de muchos dirigentes vecinales de Viña, están en permanente contacto con los concejales de Viña del Mar. Nosotros estamos continuamente en contacto. Aquí hemos tenido a la concejala Macarena Urienta Salamanca dando cuenta de su labor con los vecinos. ¿Ustedes están...? Nosotros estamos muy agradecidos de la concejal Macarena Urienta. La verdad que hemos pedido cuatro subvenciones y las cuatro las hemos tenido. Gracias a Dios y gracias a su gestión y al Consejo Municipal. Entonces, a veces son necesidades que realmente se requieren y, bueno, no hay los fondos para adquirirlas. Todas esas labores a veces pasan inadvertidas por la gente. Esta labor que hacen los concejales de conseguir fondos, de ayudas, de elaborar proyectos. ¿Se difunde poco eso? Se difunde poco, bastante poco, la verdad, las cosas. Y yo quisiera aprovechar la oportunidad para decirle a los dirigentes de todos los sectores, acérquese a un concejal. No importa que en alguna oportunidad, bueno, ahora si son de su tendencia política, mejor todavía. Pero cualquier concejal pienso que es lo mismo. O sea, igual van a tener buenos resultados. Porque, bueno, existe una subvención en la cual se puede llegar, no de grandes cantidades, pero un poquito se puede sacar. ¿Eso fue ese proyecto de subvenciones que usted logró, que fueron destinadas aquí? En el primer caso, cuando nosotros ingresamos a la Junta de Vecinos, no había impresora. Nosotros solicitamos una impresora, una multifuncional. Ok. Compramos una muy buena, que es la que tenemos, y ha durado bastante. Después teníamos la necesidad de un techo, que la sede, cuando es muy pequeña, era de nosotros. Entonces, cuando llovía, los niños se mojaban afuera en la calle. Entonces solicitamos un techo, un techo con el policarbonato, techo transparente, y lo conseguimos. Entonces, gracias ahora, cuando llueve, los niños juegan ahí, ningún problema. Cosas tan básicas a veces que bastan con una pequeña gestión, ¿eh? Claro, claro. Y así, necesitábamos un mini componente, que el que está, está muy, caducó en el tiempo, ya no tiene, no reúne la tecnología que se necesita ahora. Pedimos uno más avanzado y también salimos afortunados. La voz de los vecinos acá en Antena Vecinal del Twitter Café de Radio Valparaíso, una conversación interesante, por supuesto, con Inelia Geisa, presidenta de la Junta de Vecinos Villa Montecarlo, del sector de Santa Julia, en Viña del Mar. Vamos a una pausa con el Cisón Chilenos Son Buenos, luego retornamos de inmediato para seguir conversando sobre los problemas de Santa Julia. Tanta gente que nos escucha ya en este sector de Viña del Mar. Una pausa, volvemos muy luego.